Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al webinar del día. Vamos a estar acompañando a los licenciados Walter Amado y Gustavo Oliveira con un tema súper interesante sobre empresas familiares. Así que les dejo todo en la cámara para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Antes de nada, bueno, presentarnos. Como sea, mi nombre es Walter Amado. Soy licenciado en Administración de Empresa. Y bueno, nosotros, ahora se va a presentar mi socio, pero nos dedicamos a la consultoría de empresas. Y dentro de la consultoría, específicamente, el corazón de lo que hacemos es la gestión del cambio. A lo largo de los años, esto nos ha llevado a trabajar con muchos tipos de empresas, de diferentes características, desde empresas pequeñas hasta empresas grandes, multinacionales. Y bueno, nos hemos, la verdad, relacionado y hemos hecho diferentes tipos de trabajo con diferentes empresas. Pero, la verdad es que, con el paso del tiempo, muchas, o por no decir la mayoría, de las empresas con las que hemos estado trabajando, y le diría que en estos últimos años, sobre todo, han sido empresas de familia, nos hemos ido enfocando, de alguna manera o de otra, en empresas de familia. Que bueno, que es el tema que nos convoca hoy. Así que, bueno, de mi parte, un gusto estar acá. Gus, te dejo la... El micrófono para que te funcione. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, puedo ver en el contexto en el cual estamos. Yo voy a, lo que voy a hacer es poner un filtro virtual. Estamos en un hotel, en este momento, en Carlos Paz. Trabajando, precisamente, con una empresa familiar acá, en dos jornadas que tenemos, con el área comercial y los directores. Así que, bueno, comentarles eso. Como les decía Walter, yo soy Gustavo Olivera, y nos dedicamos desde el año 2006 a la consultoría y procesos de cambio, con diferentes metodologías. Una de las que más usamos es el coaching. Y desde hace ya varios años, como también les comentaba Walter, con una especialidad que es la empresa de familia. Y la empresa de familia en los diferentes ciclos de vida. Empresa de familia desde su fundación, y empresa de familia que están ya con varios años de vida, y en segundas, terceras y cuartas generaciones, incluso. Así que, bueno, comentarles esto. Y bueno, darles la bienvenida, agradecerles por el tiempo, y espero que les seamos útiles para ser más conscientes y tomar alguna herramienta que les permita, quizá, mejorar la performance de la empresa. Perfecto. Lo mismo que les decíamos, bueno, hay personas que se han incorporado recién, lo comentamos desde un principio. Hola, Yamila. Básicamente, la invitación es... Nosotros preferimos, en vez de hacer una exposición, tipo conferencia, que esto sea de alguna manera interactivo. Lo podemos hacer interactivo entre Gustavo y yo, pero la verdad es que la idea es que participen ustedes, no solamente a través de las preguntas, sino opinando, ¿no? Insisto, ya, bueno, pues tenemos alguna participante que nos escribió que trabaja en alguna empresa de familia, y por lo tanto, bueno, por algo estamos los que estamos, y seguramente todos tenemos algún tipo de interés en el tema que vamos a tratar hoy, así que, nada, eso. La invitación es a que participen, opinen, pregunten, y nos cuenten, ¿sí? Tus experiencias también, así que, mientras más interactivo lo hagamos, la verdad es que mejor. Por eso me ocurre que pongan en el chat si son parte de la dirección de una empresa de familia, o trabajan en una empresa de familia, o simplemente quieren aprender acerca de empresas de familia y lograr alguna herramienta o alguna conciencia nueva. Los invito a que coloquen en el chat, y nosotros vamos a ir leyendo, y vamos a ir empezando con el tema de hoy. ¿Te parece, Walter? ¿Comparto pantalla yo? Dale, dale, si podés compartir pantalla, mejor. Sí, estaba con algún problemita de internet, pero ya estaría solucionado, básicamente. Bueno, ya, Paula nos dice que trabaja en una bodega de familia. Tenemos actualmente dos clientes activos que son bodegas de familia. Mariestia nos dice que quiere aprender sobre el tema, soy productora de seguro. Bueno, bienvenida. Algo apreté mal. Ahora sí. Un segundito. Bien. Ahora sí. Tengo muchas pantallas abiertas. Alejandro Ruiz también nos está escribiendo, nos dice que trabaja en una empresa de familia, y soy... No, yo voy a terminar de leer. Hola, Camila. Ah, ok. Alejandro trabaja en una empresa de familia, es parte del directorio, y forma parte de la segunda generación. Bueno, bienvenido, buenísimo. Bueno, ahí tenemos un caso concreto de Alejandro Ruiz, de gente que está trabajando en empresas de familia, bueno, así que nada, ratificamos lo que estábamos diciendo, los micrófonos los dejamos abiertos y a disponibilidad para que ustedes también participen, opinen o nos traigan su experiencia. Bueno, me voy a encuadrar un poquito el tema, porque la verdad que es un tema que a nosotros nos apasiona, a mí me encanta, y que es esto de la empresa de familia, y decimos paz en la familia, y sostenibilidad en la empresa, o prosperidad en la empresa. Y a medida que vamos avanzando en esta conversación, y tal como lo trajo Walter, la idea es que sea una conversación, vamos a ir viendo algunos aspectos que tienen que ver con esto de poder separar los sistemas familiares y sistemas de la empresa, teniendo en cuenta que se rigen por normas diferentes al momento de profesionalizar la empresa y al momento de crecer como empresa de familia, y también en la familia, al momento de crecer como familia empresaria, haciendo esta distinción, empresa de familia y familia empresaria. Entonces, a medida que vamos conversando, vamos a ir ampliando este concepto y mirando un poquito más profundamente los lazos familiares y los lazos dentro de las organizaciones y ir tomando conciencia acerca de esto. Así que, bueno, Walter, no sé si cree que vaya... avancemos con el primer slide. Vamos a modo de introducción, insisto, porque la idea es que se abran varias conversaciones, pero vamos a traer un par de conceptos, digamos, por lo menos como decía Gustavo, para contestar de qué hablamos cuando hablamos de empresa de familia, ¿no? Y de repente, recién estábamos conversando mientras estábamos de abajo tomando un café, que muchas veces cuando escuchamos hablar a ciertas... a la gente en general, ¿no? Sobre empresas de familia es como que existe un preconcepto. Primero que las empresas de familia son todas pequeñas, ¿bien? Después de que en las empresas de familia las prácticas son, como dice acá, anticuadas, que las empresas de familia, por ejemplo, las innovaciones tecnológicas, digamos, no hacen punta, sino que básicamente lo que van haciendo es copiando, trayendo prácticas de otros lados, que no hay mucho profesionalismo, ¿sí? Sino que las cosas se hacen más bien de manera artesanal, o de repente, como se hacía hace 30 años, 40 o 50, depende de cuánto tiempo lleva la empresa, ¿no es cierto? De cuándo es posicionada. Y por lo tanto, el profesionalismo mucho en las empresas familiares no está... Ojo, quiero hacer una aclaración que cuando nosotros hablamos de profesionalismo, no hablamos de contratar personas tituladas, para ponerlas en puestos ejecutivos, eso es otra cosa, ¿sí? Pero en general, digamos, cuando hablamos de profesionalismo, de lo que hablamos es de hacer las cosas bien, ¿sí? Hacer las cosas bien, de innovar, de implementar nuevas prácticas, en general, ¿ok? Parte de eso, seguramente, en muchas empresas, es el traer gente con habilidades o con expertise, digamos, como para ir mejorando la gestión en los puestos de expertise. También escuchamos hablar de que las empresas de familia son muy paternalistas, ¿no? Tenemos esa imagen de que, nada, el socio es fundador y que de repente pezan más en este tipo de organizaciones que el que te quieran o que te aprecien que el rendimiento o los resultados que das como empleado, ¿sí? O dentro de tus funciones en la empresa. Si alguien no está de acuerdo con algo que digo, por favor, levanta la mano. Igual estoy hablando de preconceptos, ¿no? De que generalmente la gente se le viene a la cabeza cuando escuchamos hablar de empresas de familia. Inclusive, inclusive, ¿no? Esto del nepotismo de las malas prácticas en cuanto a los climas laborales o a los ambientes que a veces se generan en estas empresas, dado que son manejadas por gente que en su momento fueron fundadores en algunas empresas familiares que tienen mucho tiempo en cuanto a su fundación. En menos de 90 días. Ah, perdón. Pensé que estaban haciendo una pregunta. Se abrió un micrófono. Hace mucho tiempo atrás estamos hablando de la generación anterior a la nuestra. Cuando digo nuestra digo la niña de Gustavo, ¿no? La verdad es que la gente que fundaba estas empresas familiares eran inmigrantes venían de una cultura de sacrificio. No sé si se hablaba de no ir al trabajo sino del dubo. Y es verdad que muchos hicieron a base de mucho esfuerzo. Empezaron de muy poco y tuvieron que hacer muchísimos sacrificios para llegar hoy a tener algunas empresas de nivel que tenemos en Mendoza y en cualquier parte de Argentina y en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero es verdad que muchos hicieron de abajo y tuvieron que sufrir. Y a veces esas culturas persisten en el tiempo y esa cultura como decimos del sufrimiento se siente todavía. Nos pasa muchas veces de que entramos en ciertas organizaciones y lo notamos. Y una de las principales quejas de la gente de los empleados y más hoy con el advenimiento de los millennials y próximamente a los centenios que también se están empezando a incorporar a este tipo de organizaciones de repente no son climas que están dispuestos a aceptar y por lo tanto suelen fluctuar muy rápidamente generan una rotación muy fuerte digamos hoy y por lo tanto es un tema también que se ponen sobre la mesa y que se están discutiendo que ya no se pueden sostener a veces estas culturas del sufrimiento porque realmente de repente los talentos se les van las mejores personas escapan pero bueno estos preconceptos son los que nos puede venir a la cabeza digamos a muchos cuando estamos hablando de empresas de familia con respecto al primero esto que dijimos son empresas pequeñas o en evolución piensen que en Mendoza tenemos empresas de familia con más de 4.000 de Mendoza estoy hablando con más de 4.000 empleados ayudame un si se te ocurre alguna más grande todavía pero tenemos realmente mega empresas de familia y de repente como les digo que compiten con multinacionales con empresas digamos de nivel internacional ¿se te viene alguna más a la cabeza así de grande en este momento o por lo menos mencionando a todos no digo nosotros en Mendoza hemos tenido empresas que han alcanzado niveles multinacional ¿no? que eran empresas de familia y se manejaron que siguieron marcando con el espíritu familiar y existen todavía y existieron así que no no tengo otros ejemplos pero bueno se nos viene a la cabeza un montón de nombres cuando decimos de diferentes rubros ¿no? desde la metalmecánica bodega retail que hoy están funcionando y que son y ya y esto es interesante ya no son empresas de familia sino que son familias empresarias con diferentes unidades del negocio y eso tiene que ver también con el proceso evolutivo de la empresa familiar y de la familia empresaria que son dos procesos evolutivos diferentes ¿no? pero que van de la mano y hago esta distinción y más adelante vamos a ver un poquito cuál es la distinción más profunda de ver esto de la evolución desde el emprendedor hasta lo que nosotros por ahí llamamos o o nos gusta llamar por lo menos a mí me gusta llamar el hombre de negocios ¿no? que o la familia de negocios que es diferente a la familia fundadora emprendedor igual no hay cambio grupal sin el cambio individual que lo acompaña así que esta evolución de la que habrá gustado ¿no? del emprendedor al hombre de negocios cuando ya la ahí la vamos a tocar igualmente un poquito más adelante ¿puedes pasar de slide? ¿cómo no? bien vamos a poner un par de estadísticas nada más un par de numeritos como para referenciar también algunos conceptos digamos relacionados con las empresas de familia y del instituto de la empresa de familia del CEC de Monterrey esto en más de 27 países elevando datos de más de 1800 empresas se pudieron sacar varias estadísticas uno uno de los datos curiosos es que eh la gestión de la tercera generación de empresas de tercera generación en general tuvieron mucho mejor desempeño que la gestión de las segundas generaciones y esta es mejor desempeño que la primer generación no obstante no sé si han escuchado eh este mito de que va mito hay hay el hecho después lo vamos a traer como pregunta ¿no? si es cito o no es cito el tema de que la primera generación eh se encarga de crear de hacer desagricios y de poner en funcionamiento la empresa la segunda la hace crecer y la tercera la vende o la quiebra pero en definitiva digamos la hace desaparecer si alguien quiere comentar abre el micrófono y comenta pero bueno me imagino que alguno de ustedes debe haber escuchado esta frase ¿no? si más de una vez se ha escuchado si ¿no? los primeros la crean los segundos la hacen crecer y la tercera la generación y acordás con eso Mario fuiste fue quien hizo el comentario ¿no? Mario si Mario y acordás con eso o no acordás ¿qué opinás vos? a ver he visto en varias oportunidades en dos familias diferentes en una se dio un caso así y en otra fue al revés creció mucho más en la tercera generación ok ok y ¿puedes identificar algún factor de éxito? bueno para mí el como que se llama la que creció en la tercera generación fue porque la agarró gente mucho más joven que venía con ideas mucho más avanzadas y se proyectaron más y no fueron tan cautos a tomar decisiones ajá bien bien asumió asumió un riesgo de emprendedor también ¿no? esa generación básicamente sí ok ok y de repente por ahí también lo que sucede ¿no? acordando por ahí un poquito con esto que dice Mario es que por ahí la tercera generación ya habiendo estando la empresa digamos nacen dentro de una cultura empresaria y por lo tanto se preparan y se profesionalizan para ocupar ciertos puestos a veces en organizaciones que en algunos casos es difícil digamos diseñado conscientemente es decir hay uno de los familiares que se prepara no sé para la parte de comercialización otro para la parte administrativa según sus talentos y sus tendencias por supuesto y por lo tanto tiene lógica estas estadísticas que estamos trayendo de que por ahí se genera o hay un mayor desempeño en la tercera generación mejor que en la segunda y la segunda mejor que la primera ¿no? pero algo sí ahí perdón no sé si que ibas a terminar no te quiero interrumpir mira lo que les iba a decir justamente que es lo que tiene que ver con la gráfica que ven al lado izquierdo justamente cuando hablamos de una generación estamos hablando aproximadamente de 30 años entonces el salto de la generación del socio-puntador a la segunda generación generalmente desaparece el 70% de las empresas cuando hablamos de desaparece se venden se funden pero por algún motivo o se fusionan pero por algún motivo desaparecen y digo no necesariamente son empresas que van a la quiebra pueden ser la puede absorber alguna multinacional o la puede absorber alguna empresa de la competencia pero bueno por algún motivo o otro la empresa ya no es más activa una aclaración que no sé si era eso lo que ibas a traer gusto o bueno pero cuando hablamos de esto hablamos de empresas que superaron en el año de existencia ibas a comentarles eso iba a comentarles eso y también iba a empezar a tipificar un poco esto que comentaba recién a ver para que no lo tengo acá a vista como tengo compartido la pantalla Mario creo que era Mario sí Mario perfecto bien a ver yo tengo identificado algunos factores de éxito respecto de la tercera generación segunda generación y uno de los factores de éxito para la supervivencia de las organizaciones de familia en la tercera generación es que han hecho su trabajo de profesionalización en la segunda y quiero decir con esto que generalmente lo que yo veo trabajando con empresas de familia es que cuando hicieron su trabajo el trabajo de profesionalización de la empresa en la segunda generación tienen más posibilidad de supervivencia después de la tercera generación ¿por qué? porque se preocuparon en generar un directorio profesionalizado en que en tener esas conversaciones que a veces no se tienen dentro de la familia y que tienen que ver con que aquellos que no quieren estar en la empresa se pueden salir de la empresa y aquellos que quieren estar en la empresa pueden capacitarse y estar a tiro para estar dentro de la empresa y llevar el mal a ser de la empresa y aquellos que hicieron este trabajo que abrieron estas conversaciones y que se adelantaron a esto cuando llega la tercera generación donde generalmente confluyen un montón de intereses ¿por qué? ¿por qué se dice que en la tercera generación desaparecen? y es porque aparecen del fundador aparecen los nietos que a su vida ya tienen hijos o que están empezando a tener hijos y esos nietos ya no son dos como los hijos del fundador que se ponían de acuerdo rápido o tres sino que ya son diez o son siete o son ocho y la confluencia de intereses es muy distinta y entonces si no se hizo ese trabajo de profesionalizar de generar los acuerdos los protocolos familiares para que la empresa siga hacia adelante generalmente la empresa tiende si es muy grande a separar sus unidades de negocio por lo tanto a desaparecer la empresa la empresa madre digamos y si no tienden a vender la empresa y hay que cada uno por su lado ¿no? pero si hicieron el trabajo de profesionalización y de definición del directorio profesionalizado de una asamblea de accionistas y quienes son los accionistas quienes no van a estar quienes que se yo una hija se recibe médica y no quiere estar en la empresa ¿no? y si hicieron ese trabajo tienen muchas más posibilidades de subsistir resumiendo a ver lo que dijiste ¿no? las empresas que hacen el trabajo de profesionalización en la segunda generación son las que tienen más posibilidades de subsistir en el tiempo y en donde digamos la tercera generación también muchas más posibilidades de hacerla crecer dado todo este contexto digamos en eficacia ¿no? Exacto ¿qué pasa? que esas esas conversaciones que a veces se van retrasando en un evento como por ejemplo el COVID-19 este cisne negro que tuvimos el año pasado a veces o se tienen o o la empresa corre peligro digamos nosotros hemos tenido casos de empresas de familia donde el dueño de la empresa muy presente en la empresa de repente no pudo ir más a la empresa y se produjo algo que no se producía porque el dueño no largaba la empresa no soltaba ¿no? básicamente y que era que los hijos estuvieran a cargo de management una vez por todas y que pudieran tomar las decisiones dentro de la empresa porque al estar en un grupo de riesgo el dueño y a veces la esposa del dueño que generalmente se cunda en la empresa de familia bueno se produjo un proceso evolutivo acelerando los pasos hemos tenido clientes que les ha pasado eso y se dieron cuenta que no pasaba nada o sea que la empresa seguía funcionando igual y a veces mejor ¿no? porque en definitiva empoderaban a la línea que seguía pero no solamente eso sino que se empoderó la línea que seguía que era sus propios hijos ¿no? y a su vez las áreas que dependían de cada uno de los hijos también se empoderaron porque al tener más poder de decisión digamos también pudieron empoderar a la gente que tenían hacia abajo y por lo tanto digamos hubo más se mejoró la gestión en mucho sentido en mucho sentido como decía Gustavo se terminaron dando cuenta digamos que por ahí no hacía falta que estuvieran todos los días metidos de la empresa para que las cosas funcionaran como debían funcionar y también se empezaron a abrir puertas para innovar ¿no? para empezar a introducir nuevas prácticas lo cual es normal en las empresas familiares hay algo que sucede también digamos es que sobre todo cuando se está por producir o se genera ese momento en donde están los socios fundadores y la segunda generación es que se quieren meter muchas prácticas innovadoras se quieren meter muchos cambios digamos vienen muchas ideas nuevas ni hablar en estos últimos años con todos los cambios tecnológicos que tuvimos como decía Gustavo más en los últimos dos digamos en donde esta pandemia nos empujó a incorporar un montón de cosas hoy si no digamos en la organización en donde no se hable de la digitalización de la empresa no existe o sea en todos lados porque nos vimos empujados a eso ¿no? pero pero si hay algo que sí sucede en las empresas familiares es que las riscas prácticas son muy sostenidas por sus fundadores porque en definitiva son las que los llevaron a ser exitosos y por lo tanto ¿por qué voy a cambiar cosas digamos que me llevaron y me pusieron exitosamente hasta donde todo? bueno en algunos casos digamos donde las segundas generaciones con porque ese es otro tema ¿no? pueden estar las segundas generaciones con o sin la presencia de la primera por ahí el desafío más grande es cuando están los socios fundadores y esta segunda generación puede lograr esta profesionalización de la que hablaba Gustavo ¿no? porque insisto esas figuras dale hay otra perdón hay otra cosita más que no es menor ¿no? otra cosa que vemos muy repetidamente en las organizaciones de familia que cuando supongamos que un socio fundador fundador de la empresa papá de familia padre de familia tienen sus tres hijos en la empresa familiar y esos tres hijos no se llevan bien no hay buena relación por por la historia familiar por la historia de la empresa por un montón de cosas de desordenes que se generan conflictos que se generan en la empresa que después los vamos a a poder echar un poquito de luz pero no hay no hay no hay buena relación generalmente lo que pasa es que cuando fallece el fundador o cuando el fundador ya no está más si esa relación no se trabajó si esos acuerdos no se trabajaron la empresa tiende a desguasarse a desaparecer eso es una ley sistémica cuando a veces las empresas sobreviven porque está el fundador presente cuando se va el fundador si no se hizo el trabajo que tiene que ver en parte con la profesionalización de la que hablábamos o no se trabajó sobre la relación y sobre insisto profesionalizar tiende a desaparecer esto lo hemos visto no voy a traer nombres de compañías donde lo habéis visto me parece el ámbito pero lo hemos visto en el caso de fundadores que han fallecido y si no hay amor fraternal y no hay profesionalización estas dos cosas juntas que esto es importantísimo muy interesante como funciona tiende a desaparecer cuando hablamos de paz en la familia esa paz digamos no es algo que sobreviene de manera milagrosa digamos esto es como la relación digamos de cualquier familia ¿no? ahí sigue el ámbito familiar de cada uno de ustedes para que exista paz en la familia tiene que haber acuerdos para que existan acuerdos tiene que haber conversaciones productivas digamos y conscientes y muchas veces inclusive digamos incómodas y difíciles ¿sí? no todas las conversaciones y sobre todo en las organizaciones en donde hay involucrados digamos temas monetarios intereses financieros en donde aparte de la opinión de mi papá el propio fundador y mi mamá está la opinión de mi señora de mis hijos que ya están en edad están estudiando en la universidad y están empezando a meterse en la empresa digamos esa paz solamente se puede obtener a través de conversaciones y acuerdos claros ¿no? de generar compromisos y por ejemplo de elaborar me imagino que han escuchado hablar de protocolos y hablar básicamente de acuerdos ¿no? una de las herramientas que utilizamos nosotros para esto en las empresas es un coach un coach en definitiva ¿no? pero créanme que si digamos que lo que buscamos es mejorar la calidad de las relaciones necesitamos mejorar la calidad de esas conversaciones y a veces esos son trabajos de años ¿no? son trabajos de años y son trabajos complejos porque ahí es donde empezamos a entremezclar familia y empresa ¿no? hay una pregunta que permiso voy a avanzar Walter me estoy para atrás no sé por qué me estoy para atrás bueno a ver qué pasó un segundito Mario querías aportar algo si una pregunta se trata todo y se vuelve a reconectar la reunión no sé si es de un problema mío o desde ahí nosotros yo he tenido conexión constantemente no sé qué resto la gente de la UCIN no sé si nos puede decir algo yo también he tenido conexión todo el tiempo sí en realidad por ahí se corta perdón es como que salíamos de la reunión y volvemos a entrar salíamos de la reunión y volvemos a entrar no es problema de conexión de Zoom sino de los dispositivos donde se encuentran ustedes perfecto ahí está la respuesta bien acá donde empieza la parte yo digo la parte bonita del trabajo con empresas de familia porque desde mi lugar como coach y como consultor trabajar yo digo las empresas nosotros tenemos un espacio de hecho que se llama empresas de familia y empresas con corazón yo creo que es acá donde entra el corazón de las personas la empresa de familia por definición es una empresa con corazón y con emociones por lo tanto esta parte es la parte bonita del trabajo con las empresas de familia y que en definitiva tiende a contestar que es primero la familia o la empresa porque somos familia tenemos empresa pero la empresa me sustenta a la familia ¿no? ¿qué opinan de esto? esta pregunta sí, tal cual por lo tanto hay que diferenciar ajá exacto por lo tanto hay que diferenciar hay que diferenciar porque como dice Gustavo ¿no? se mezclan emociones con interés ¿se entiende? sí yo creo que también habría que destacar es de que por ejemplo en las empresas o la familia cuando está la familia en sí que le daña la empresa y los terceros los allegados digamos esposo o esposa de ambos que son familia también pero pueden influir en decisiones dentro de la empresa totalmente el tema es que esas conversaciones miren estas son conversaciones que nosotros las catalogamos como conversaciones difíciles en la familia y en la empresa porque a veces yo supongamos que yo tengo un hermano y mi papá fundó la empresa y yo me caso y mi hermano se casa y de repente mi esposa la lleva a trabajar en la empresa pero esto nunca lo conversamos como es mi esposa yo la llevo a trabajar en la empresa pero la esposa de mi hermano no está trabajando en la empresa entonces empiezan a haber desequilibrios y empiezan a haber conflictos porque mi esposa trabaja en la empresa pero la de él no entonces ¿cómo hacemos? pero bueno ahora tiene el hijo que quiere empezar estas generalmente estas conversaciones no surgen surgen cuando cuando hay conflicto cuando ya se llega un momento donde ya estalla el tema ahí recién nos empezamos a poner de acuerdo y en realidad esas conversaciones tienen que estar antes si vamos a permitir que nuestras esposas entren a la empresa o no que preferimos que estén afuera y mira podemos permitir que entran si tienen estudios relacionados con lo que hacemos en la empresa o si contribuyen de esta manera o bueno estas conversaciones son conversaciones difíciles porque a nadie le gusta encarar un tipo de conversaciones de estas no son conversaciones que surjan fáciles o si ustedes las juzgan fáciles yo la verdad que en mi caso en mi experiencia no es muy difícil que esa conversación se abra porque bueno somos familia y cómo me vas a sacar ese tema cómo me vas a decir si es mi esposa o sea es parte de la familia pero en las empresas que profesionalizan y que sobreviven y que tienen prosperidad estas conversaciones se dan tal cual y muchas veces esas conversaciones como bueno como siempre dice mi socio Gustavo son como como elefantes que están ahí que todos saben que están ahí que lo sentimos lo leemos lo podemos tocar lo reconocemos porque es obvio es un elefante pero nadie habla del elefante están ahí ¿no? hasta que después bueno hasta que revienta la olla a presión y bueno y entran en fuego las emociones y empiezan a chocar con algunos intereses ¿no? que se contraponen obviamente los de mi hermano con el miren una vuelta tuve tenemos un caso muy bueno uno un montón pero uno que me viene a la cabeza ¿no? gerente de empresa clínicas grupo clínicas gerente administrativo grupo clínicas médico socio dueño fundador de ese grupo clínicas tres socios uno de los socios decide traer a la esposa a trabajar a la empresa los otros socios no este esta señora entra a trabajar en la empresa pero el gerente se enfrenta con ella ¿no? o sea no quería que entrara a trabajar no quería blanquearle los números no quería transparentar la gestión y bueno empiezan a haber conflictos y este gerente a los seis meses sale eyectado de la empresa y bueno las conversaciones a veces que tenían que ver con esa situación nosotros yo me acuerdo le decía digo vos podés tener todas las conversaciones que quieras pero en la noche no te acostás con el dueño y en la noche yo puedo conversar lo que quiera si es mi esposo abrimos conversaciones que perdón yo creo que sí yo creo que sí por las bolsas ¿cómo? se le abrió el micrófono ah se le abrió el micrófono ah ok ok no sé quién será ahí está listo listo entonces digo esa complejidad si no la conversamos no la resolvemos termina eyectando a alguien que a lo mejor era una persona que venía de hace mucho tiempo a la empresa y que al no comprender que hay ciertas leyes que rigen la familia y ciertas leyes que rigen la organización de la familia y que son diferentes a veces confundimos entonces esto hay que conversarlo hay que separarlo el sistema familiar es una cosa y el sistema empresarial es otro por más que sea de la familia las leyes que rigen la organización y el orden en la familia no rigen la organización y el orden en la empresa de familia entonces cuando se transgría alguna de esas leyes que son leyes humanas sistémicas se producen desórdenes y conflictos una de las leyes de estas leyes sistémicas que es muy interesante cómo funciona es el escribir entre la edad civil o la ley de la contribución y retribución entonces yo ingreso a mi hija a trabajar en la empresa pero mi hija va da vuelta e hija al dueño y todos merecen respeto por ser hija al dueño pero no contribuye a la organización qué creen que van a decir los empleados que sí contribuyen a la organización que está ahí porque la hija al dueño y qué creen cómo creen que va a ser la actitud de los empleados hacia la hija al dueño y no va a ser positiva ni hablar si la hija al dueño se pone a mandar entonces y todas estas leyes que nosotros a veces no tenemos en cuenta hay que tener en cuenta para poder separar el sistema familiar y el sistema de la empresa porque se rigen por dos formas de dos formas distintas preguntas consultas a ver quiero leer un poquito el chat sí ahí lo abrí ahí lo abrí dice se necesita involucramiento de las nuevas generaciones en negocio pero con algo de empoderamiento siempre o sea si involucramos las nuevas generaciones tenemos que empoderarlos a ver si involucramos un gerente nuevo por más que no sea de la familia tenemos que empoderarlo y no para qué lo tomamos ¿no? entonces necesariamente al cual perdóname casos puntuales de empresas de familia gran cadena de farmacia Mendocina también en donde dos socios bueno de hecho en donde también sucede algo parecido a lo que planteaba Gustavo recién la esposa de uno de los dos socios incorpora a la empresa por voluntad de ella entonces entre ellos conversan y el otro socio le dice a su esposa que como la esposa del otro que estaba dentro de la empresa que ella también tenía que estar es una forma también de compensar y que los dos socios sientan porque después las esposas estaban no solamente cumpliendo funciones sino sentándose en la mesa chica y participando en la toma de decisiones no es menor no solamente digamos ocupando un puesto y es que haciendo algunas funciones que cumplía puntual sino que después cuando se formaba esa mesa chica llamémosle directorio que no era un directorio formal pero informalmente sí estas dos mujeres se sentaban junto con los dueños y participaban en la toma de decisiones el tema es que la otra mujer no quería formar parte de la empresa y el marido la tuvo que convencer diciéndole bueno este cargo aunque sea de la responsabilidad social empresaria entonces que se dedique a hacer obras de beneficencia a ver qué necesitaba la comunidad etcétera pero de una manera o de otra se tuvo que superar pero nada se lo sucedió y en esta misma empresa trayendo el ejemplo que trae Gustavo los socios tratando de pasar a prisión de directorio nombran un gerente general que no les miento estuvo cinco años trabajando como gerente con los dos socios acá arriba en realidad los gerentes siguieron siendo los socios pero nunca después de tanto bueno cinco años se demoraron en poder pasar al directorio y dejar que esta persona que era el verdadero gerente general mentira no era el verdadero lo verdadero era el que tenía el puesto de en definitiva terminar siendo el gerente general de la empresa y ellos con su señora pasaran a formar parte del directorio bien una pregunta que generalmente hago yo perdón que es cortado una pregunta que generalmente hago yo cuando en una empresa de familia me llaman un dueño y nos pide por ejemplo buscarle un gerente comercial general o financiero y les voy a decir por qué estos tres puestos es que es primero si hay lugar para ese gerente porque a veces en las empresas de familia vemos que necesitamos a alguien que se encargue de eso pero no hacemos el lugar lo hacemos nosotros seguimos haciéndolo nosotros entonces tomamos un gerente general pero en realidad el gerente general sigue siendo el dueño entonces no hay espacio para que haya un gerente general y qué pasa con ese gerente general bueno fracasa con todas las de la ley para colmo con una posición cara porque generalmente se pagaba bien un gerente general depende de la actividad y depende del tipo de empresa pero se paga ¿por qué digo comercial y financiero? y porque generalmente en los roles que toman los fundadores de la empresa cuando la empresa crece o la empresa de la familia que es exitosa es porque alguien generó un rol comercial hay uno de los dueños que fue el comercial fue el que vendió y si son dos socios hay uno de los dueños que fue el que manejó la plata y esto es como ley también cuando son dos socios siempre hay uno que se dividieron y uno que manejó lo comercial y uno que manejó la parte financiera entonces cuando se toma un gerente financiero o un gerente comercial a veces las posiciones todavía están ocupadas por los mismos dueños y no sueltan y eso es una de las complejidades más grandes de la empresa de familia es que los dueños suelten es poder soltar y tomar otras cosas por eso dentro de lo que nosotros decimos el proceso evolutivo de la empresa de familia es precisamente eso un proceso de toma de conciencia y evolución soy consciente de qué tengo que soltar en este momento y qué tengo que tomar en este momento para poder soltar y poder tomar generalmente lo que tengo que soltar son las tareas operativas el estar en el día a día el estar metido en todo lo chiquito y lo que tengo que tomar es empezar a tomar decisiones estratégicas y confiar en la gente es empezar a desarrollar empowerment en la gente y delegar y son habilidades no solamente son actitudes son habilidades que se desarrollan por lo tanto una vez tomada la decisión de soltar hay un proceso entre lo que estoy siendo hoy como dueño propietario y lo que quiero ser mañana como dueño propietario o CEO o parte del directorio o director teniendo en cuenta que la empresa de familia como vemos en el slide que está en la pantalla hay una triple conjunción entre empresa familia y propiedad porque podemos ser parte de la familia estar adentro de la empresa ejerciendo el management y ser propietario pero también podemos estar dentro de la propiedad y estar en la empresa y no ser parte de la familia cuando yo me asocio con otro nosotros tenemos un caso de una empresa muy grande donde la familia propietaria que tenía el 90 y pico por ciento de las acciones era la familia donde estaba el papá la mamá los hijos y había un primo que era accionista de esa empresa entonces estaba en la propiedad estaba en la familia y estaba en la empresa pero después había otro accionista que no era parte de la familia pero era propietario de la empresa y después hay gente de la familia que trabaja en la empresa y que no tiene la propiedad yo tengo un caso de un cliente por ejemplo donde tres de los hijos están fuera de la empresa esta persona es de propiedades por lo tanto viven en las propiedades pero hay uno que no es propietario de la empresa pero trabaja dentro de la empresa y hay dos hijos que sí son propietarios de la empresa entonces hay una mezcla hermosa entre propiedad management y familia generalmente lo que vemos nosotros en las empresas de familia es que está propiedad de la empresa y familia y dentro de la empresa está el management y gente que trabaja que no es parte del management está el propietario o los propietarios y después está la familia esta triple conjunción siempre la encontramos no necesariamente todos los propietarios o todos los miembros de la familia tienen que tomar parte del management de la empresa hay que hacer de hecho hay que hacer justamente como resultado de estos procesos de toma de conciencia de maduración que después terminan digamos en la profesionalización o en la creación de un órgano de directorio etcétera algunos miembros de la familia terminan saliendo de la empresa y siguen con la propiedad siguen siendo parte de la familia pero no son parte del management pasa y lo vemos también lo vemos lo vemos en muchas empresas que esto es lo que nosotros decimos cuando profesionalizamos la empresa cuando estamos trabajando con segundas generaciones que ya tienen hijos que están en edad de incorporarse en la empresa porque aparte esto también tiene que ver con la cultura de la familia hay familias que no permiten que los hijos se vayan de la empresa no nos permiten irse hay otras familias que sí hay otras familias donde el hijo se recibió médico y quiere hacer su vida y puede seguir siendo propietario de la empresa y no estar dentro de la empresa ni trabajando ni siendo parte del management pero puede ser propietario y cobrar su rentabilidad o su renta a fin de año no opta no tiene problema perdón en algunos casos pueden estar representados por alguien dentro del órgano del directorio y no ser ellos exactamente nosotros tenemos un caso de un cliente donde las dos familias se salieron de la empresa dos familias fundadoras una empresa muy grande y están representados por directores profesionales las dos familias y está todo hasta el directorio está profesionalizado entonces digo hay mucha casuística mucho tipo de arreglos depende de lo que la familia quiera y lo que el management quiera y la visión que tiene de la empresa la familia esto es muy importante ¿qué visión tengo? quiero que quiero que mis hijos sigan viviendo en la empresa quiero que la empresa siga prosperando o va a terminar conmigo la empresa o va a terminar con la segunda generación si no quiero que termine tengo que hacer los esfuerzos para profesionalizarla y tengo que generar una sociedad donde quizás mis hijos sean los dueños pero no estén dentro del management es parte del crecimiento de las organizaciones ¿no? bien pero no quiero exponer más quiero escuchar preguntas y quiero escuchar comentarios vamos la gente que trabaja en la empresa de familia o teníamos a alguien que hoy se me fue el nombre que era parte del directorio de la empresa de familia bueno pero por eso veamos ¿qué tienen para decir? ¿qué tienen para comentar? preguntar de a uno no se golpen ¿eh? es una vergüenza chicos que no no pasa nada divérense del micrófono activen la cámara no lo que pasa es que está muy bien explicado y claro por ustedes gracias Mario gracias gracias comentarios casos algún casito algo que digan che mira a mí me pasa tal cosa o yo he visto tal cosa hola hola tiene razón lo que dijo el señor que habló recién lo han explicado bastante bien en mi caso nosotros por ejemplo tenemos una empresa familiar yo soy la hija del dueño que es justamente el fundador y me me trajo muchos recuerdos cuando usted Gustavo puede ser que sea usted Gustavo dijo que que muchas veces el mismo dueño es el vendedor o el fundador es el que el que hace digamos todo el motor para avanzar con la empresa en el caso mío mi papá fue la persona que fundó la empresa y al mismo tiempo aparte de ser el dueño el que hacía de vendedor después de a poco nos fuimos metiendo mis hermanos y bueno cada uno como nombraron al principio tomó su rol el que más habilidades tenía para la parte administrativa por un lado después el que no me gusta a mí estar adentro de una oficina sentado tantas horas prefiero salir a la calle y vender por ejemplo y esas cosas y fuimos tomando digamos los roles dentro de de la empresa y hasta ahora hemos crecido bastante bien si tuvo mucho que ver cuando por ejemplo mi papá trabajaba en varias cosas a la vez no hubo mucho crecimiento la empresa la empresa empezó a crecer una vez que él como dueño de la empresa a pesar de que estuviésemos todos apoyándolo realmente le dio esa importancia digamos es un modo de comentario esto esto que acabé de traer es importantísimo cuando esto nosotros lo vemos la empresa que ya hay generalmente cuando empiezan a crecer las empresas hay una empresa o empiezan a crecer las unidades de negocio una unidad de negocio que fue la vaca lechera la que dio las otras unidades de negocio ¿sí? y a veces los empresarios los propietarios le sacan el foco y empiezan a tener conflictos y empiezan a tener a a caer porque le sacan el foco a esa que dio a la vaca lechera digamos ¿no? ¿por qué? por prestar atención a otro tipo de unidad de negocio a otras cuestiones pero lo que traes es fundamental y otra cosa interesante que acabas de traer ¿Yamil es tu nombre? sí otra cosa interesante que acabas de traer esto de los roles y la el potencial de la familia empresaria y de los miembros de la familia empresaria eso que ustedes hicieron quizá intintivamente o a través de acuerdos o dándome cuenta ¿qué? ¿dónde tengo potencial yo? ¿para qué? ¿qué me gusta hacer? bueno eso es parte fue más fue más dándonos cuenta digamos por cada uno bueno eso eso es parte de la profesionalización eso hoy hay medición para hacer eso o sea hoy se mide nosotros medimos a través de assessment de test donde eso te da una devolución a vos que sos por ejemplo la hija que va a tomar un rol donde vos te podés mirar y podés a través de una herramienta científica de ver dónde está el potencial y dónde está el talento porque no todos tenemos talento para todos y como vos decís no, no se llama energía primaria yo tengo energía primaria para relacionarme con la gente me encanta estar con la gente bueno el talento va a estar ahí ahora si me pone mi papá a trabajar con la parte financiera y no está mi talento ahí porque no hay energía para eso a mí no me gusta estar como dijiste vos siete horas sentado en la administración yo quiero salir y estar con cliente claro pero muy probablemente la parte financiera de repente puede ser justamente lo que el socio fundador digamos manejó desde el principio y lo único que nos fue soltando después de mucho tiempo nosotros vemos en empresas donde todavía tienen socios fundadores de entre 80 y 90 años que los jefes salen firmados por él nada más estamos hablando de empresas que venden miles de millones miles de millones que salen firmados por él entonces claro obviamente si yo tengo no sé mi primogénito o mi primogénita donde tengo depositada todas las esperanzas para que el día de mañana donde cuando yo no esté siga a cargo de la empresa y ¿qué sector voy a querer que maneje? esto es financiero claramente ¿no es cierto? y de repente abogo al cualquiera al que fuere como decía Gustavo no a cualquiera le gusta el área financiera ¿no? realmente yo puedo tener un sistema seguramente que si tenés talento para el área comercial no tenés talento para el área financiera porque las energías que necesitas para desempeñarte en un área o en otra no son las mismas exacto si te gustan recursos humanos tampoco te va a gustar el área financiera olvidate a ver para un segundito Walter que hay Mario y ya mira quién Mario mira también hay que ver cuando están los socios fundadores o cuando fundan una empresa y no saben hasta dónde puede llegar a crecer es también que puedan dejar y delegar a las otras generaciones o a otras personas cuando va creciendo la empresa que puedan delegar desprenderse un poco porque hay socios fundadores o empresarios fundadores que por ahí no delegan o no dejan que todo tiene que pasar o va a estar todo no bien si no está supervisado por ellos sí bueno es parte por eso decimos que es evolutivo y que a veces la biología a veces la biología hace ese trabajo que quiero decir con esto que envejecemos y a veces el socio fundador ya no puede estar más y recién ahí es donde se produce el verdadero traspaso generacional y el verdadero empoderamiento de la generación que sigue hasta ese momento a veces el fundador pero también hay que entender esto porque en definitiva yo la fundé y es como un hijo más la empresa no es simple digamos para el fundador que le puso mucho esfuerzo le puso noche sin dormir le puso mucha esperanza le puso mucho nerviosismo mucho miedo a veces porque no porque a veces yo tengo clientes donde me han dicho mirá yo no sabía cómo iba a pagar al otro día que yo andaba iba recolectando plata y el otro día no sabía si iba a poder levantar un chiquillo o no entonces todo eso imagínense lo que es para un fundador que empezaron saliendo a vender aceite y harina con un carrito que la iban a comprar al mercado central y después iban negocio por negocio con un carrito tirado a caballo y arrancaron así y en la década de 60 empezaron con digamos con una tienda y hoy tienen mega estructura con más de 4.000 empleados y que te digo hasta hace poco con prácticamente 90 años el socio fundador tenía un departamento hecho adentro de las oficinas de administración o sea vivía ahí en el departamento que estaba dentro de las oficinas hablando de soltar mejor dicho de la dificultad de soltar y la necesidad de estar como cuando estaba arriba de la carreta controlando absolutamente todas las variables bueno de hecho cuando esa persona falleció se lo veló en la empresa para que tengan una idea de la significancia de la significancia el significado de la empresa para esa persona entonces digo es tal cual y en las empresas familia de todo esto Yamila vos iba a decir algo más creo si en un momento iba a decir algo pero me he olvidado ya me voy a acordar si seguramente lo acuerde cuando ya no estén no estemos en la charla y no voy a decirlo no hay problema pero si me van me van o sea como que se me vienen distintas situaciones por ahí cuando van hablando que me que me sirven nosotros tenemos una empresa no es grande o sea una una pyme sería un poco más un poco más grande no sé que sería un poquito más grande de una pyme y cuando hablaban del tema del traspaso y demás a veces se nos pasa como nosotros trabajamos con mis hermanos está todavía mi papá ahí pero él ya cada vez se va desligando más del tema nos hemos dado cuenta inclusive hay veces que le preguntamos cosas que que nos damos cuenta que no nos quiere ni responder o sea como que fíjate como lo sé viste y bueno el tema del traspaso muchas veces se nos ha pasado decir che la empresa crecerá más ahora que cada vez está menos el dueño o sea que es el que realmente le puso toda la ficha o sea es el que no sé uno lo ve como alguien muy importante lo que logró porque no es fácil justamente como decían ustedes tener miedo días días que no sabes cómo te va a ir o sea todo el estrés el esfuerzo y demás nosotros que todavía somos jóvenes es decir podremos llegar a hacer crecerla más aún a la empresa o por lo menos mantenerla es como que es difícil yo te diría que sí lo que sí ahí hay que digamos ahí se apela a una conciencia mayor de ustedes de ponerse al servicio algo más grande esto es importante que ustedes se puedan poner en servicio algo más grande que ustedes mismos porque la empresa hoy ya es más grande que la familia debe tener otras familias que trabajan que viven de la empresa entonces ahí lo que el proceso que hay que seguir es que ustedes definan quién va a ser el CEO si quieren que sea de la familia o no y ponerse al servicio de algo más grande y que si el CEO no soy yo si es uno de mis hermanos tener la grandeza de permitírselo y eso es muy importante para que la empresa familiar subsiste y prospere porque si no empiezan las luchas internas por el protagonismo o por ser yo quien tenga que llevar adelante la empresa y hay otra cosa que suele pasar en las familias con hermanos con varios hermanos que a veces el mayor el mayor de los hermanos cree que como es el mayor en la familia también puede ser el CEO de la empresa y esa ley no rige en la empresa en la empresa el más capaz o el más competente es el que tiene que dirigir los destinos de la empresa y esto es fundamental porque a veces claro pero todos los hermanos tienen que coincidir en que haya uno que sea capaz exactamente si no puede ser el hermano mayor exactamente todos tenemos que coincidir que el más capaz o el que tiene la energía para llevarla o el que tiene el compromiso y la energía y la competencia la habilidad para llevarla es uno a pesar de que no sea el más grande puede ser el del medio y hay otra cosa más que sumamos ahí que a veces los hermanos llevan o sea como somos parte de la familia la llevamos también en la empresa y a veces los hermanos más chicos creemos que el más grande tiene que hacerse cargo y el más grande no quiere no quiere saber nada pero no como vos sos el más grande y te hiciste cargo de nosotros en la familia cuando el papá se iba a trabajar y como la mamá falleció porque esto pasa son cosas que pasan vos te tienes que hacer cargo en la empresa y el hermano más grande no quiere entonces también hay que permitírselo entonces digo todas estas cosas que yo te estoy comentando son conversaciones que son muy primero humanas son y que tienen que ver con la figura más íntima de la familia y tienen que ver con eso que somos como familia y que a veces no nos animamos a poner en palabras o a conversar porque precisamente somos familia y nos queremos hay amor fraternal pero cuando pasamos en la empresa se mueve otro sistema y otro tipo de leyes que no tienen que ver con el amor fraternal sino con la subsistencia de un sistema diferente al de la familia que es el sistema organizacional y es distinto tan cual como como dice Gustavo otra cosa que pasa en las organizaciones es que de repente los socios fundadores o inclusive los de segunda generación y depende del proceso del que hablemos pero hablemos del caso del fundador que tiene que soltar para permitirle a la segunda generación que haga lo que tenga que hacer por ejemplo la profesionalización de repente se dan cuenta y empiezan a tomar conciencia por lo que sea porque ya no tienen la misma energía que antes porque quieren empezar a disfrutar su vida desde otro lado porque se dan cuenta de que se la pasaron adentro de la empresa o pues simplemente digamos porque ya como les digo no tienen energía no tienen la fuerza y saben inclusive que lo tienen que hacer pero no saben cómo y ahí como nos suele suceder a veces a los seres humanos cuando estamos en un proceso de cambio individual por ejemplo un duelo y nos hacemos conscientes de que solitos por ahí se nos va a poner complicado y levantamos la mano pedimos ayuda vamos a un psicólogo o algún profesional que nos acompaña muchas veces las empresas cuando levantan la mano y tienen la asistencia del constructor ¿por qué? ¿por qué les comento esto? por ahí para que se entienda también un poco la función cuando empezamos que les contamos que el corazón de lo que hacemos es gestión del cambio es acompañar a veces a las organizaciones en estos procesos de cambio consciente si hay algo que a veces nos cuesta explicar cuando nos preguntan es ¿a qué se dedican ustedes? bueno hacemos la ría mi socio porque es así y hacemos gestión del cambio cuando largaste esa frase después explicar qué es la gestión del cambio es un proceso que gracias a la conversación que tuvimos con ustedes a esta altura nos deben estar pudiendo entender cuál es entre otras nuestra función por ejemplo en el caso de una empresa de familia donde se tiene que atravesar un proceso de esto y hacerlos atravesar por todo este proceso que como ya es conversacional miren hay algo que trajo Walter recién que también es muy importante el fundador Alejandro ha levantado la mano y Mario también creo Alejandro ahí voy una cosita que quiero agregar a nosotros nos toca yo tengo hoy tengo dos organizaciones una muy grande de familia y una mediana una negra también de familia donde el fundador ya está se quiere ir se quiere disfrutar la vida ya está no quiere estar mal en la empresa y los hijos no lo dejan que se vaya entonces eso es lo que veníamos hablando eso exactamente ¿por qué? y porque no se ponen de acuerdo quién va a gerenciar la empresa quién va a dirigir la empresa pero no podemos ser tres los que dirigimos la empresa porque en tres los acuerdos son muy difíciles tiene que haber uno que termine poniendo la última palabra y tiene que llevar el destino a la organización pero el fundador siente que no se puede ir porque no está organizado y porque los hijos no se ponen de acuerdo y no le están permitiendo disfrutar la vida para colmo con este tema del COVID hubieron varios amigos de él que se murieron ahí tengo cuatro que fallecieron imagínense la cantidad de fichas que le cayeron a esa persona o sea ya está no quiero estar mal quiero disfrutar quiero irme de viaje con mi esposa quiero hacer otra cosa y no se lo permiten entonces todo esto es parte de la profesionalización y parte de una nueva conciencia y de como decía Walter recién procesos conversacionales de acuerdos nuevos y de conversaciones nuevas que son muy arriesgadas a veces o nosotros sentimos que son muy riesgosas corremos muchos riesgos ¿de qué? y de que surjan conversaciones que no hemos tenido y que están bajo la alfombra pero que si surgen sabemos que hay un conflicto pero bueno el conflicto es bienvenido nosotros somos gestores de los conflictos ¿por qué? y porque son una verdadera palanca de cambio en las organizaciones si no, no hay cambio Alejandro querías traer algo bueno ¿cómo están todos? no solamente solamente aportar mi experiencia por parte de trabajar en una empresa familiar de la cual no soy familia pero sí soy parte del directorio como parte fundamental por los años que llevo y lo que conozco de la empresa y lo que me ha tocado vivir que es una empresa de la cual tiene dos socios fundadores y están haciendo el traspaso generacional y la verdad que en ese traspaso han decidido muy atinadamente pedir la ayuda para conformar el gobierno de la empresa familiar y poder hacer un traspaso ordenado consensuado y que todas las partes sepan cuáles van a ser sus roles por eso yo escuchaba a Camila por ahí contar su experiencia y yo la invito a que sea parte de ese proceso en pedir ayuda externa porque muchas veces las cosas por digamos naturalmente no pasan esos cambios entonces hay que ordenarse hay que pedir ayuda y convivir con ese cambio de otra manera teniendo un coaching especial teniendo el apoyo externo y ordenándose porque muchas veces los socios fundadores se ven saben que tienen que hacer ese traspaso pero se ven ven a futuro los problemas que tienen de entre hijos diferentes caracteres diferentes por ahí también no solamente en lo en lo profesional son diferentes los hijos entonces y también le hace falta a la empresa y yo se lo digo viviéndolo de afuera en la empresa familiar que el empleado se pregunta bueno ingresó el hijo de tal dueño qué rol va a cumplir qué viene a hacer si nosotros estamos bien así si con el socio fundador lo está llevando adelante bien y está bien viene profesionalizado pero también vienen con un ímpetu de muchas de las personas que están trabajando dentro dicen bueno venís profesionalizado de afuera venís con un título pero te hace falta conocer el negocio como lo conoció tu viejo como lo conoció tu mamá entonces todas esas cosas es importante para mí este proceso de gobierno es sumamente importante y determinante para que la empresa realmente se profesionalice y pegue el salto que tiene que pegar gracias gracias totalmente de acuerdo y hay algo que le sumo Alejandro a que miren hay una ley nosotros nos movemos mucho desde nuestro lugar como coaches y consultores externos nosotros decimos que tenemos trabajo con las organizaciones porque estamos afuera porque las organizaciones saben lo que tienen que hacer el tema es que no pueden no pueden porque están adentro están emocionando con el sistema están involucrados en la emoción son parte juez de parte entonces les cuesta a los integrantes de las organizaciones pero hay algo que vos trajiste Alejandro recién y que es fundamental cuando miren ejemplo ¿no? empresa un fundador y el que creó el que tuvo la idea dueño con su hermano ahora como en la mayoría de las empresas ellos todos tuvieron la idea y empezaron pero después hay un grupo fundador ahí que generalmente sigue trabajando en la empresa que son aquellos empleados que tienen 25 años que no son dueños pero estuvieron desde la fundación de la empresa y ahí hicieron hoy la empresa es lo que es porque ellos estuvieron también en esa empresa y estuvieron apoyando a los fundadores pero no son dueños entonces viene el hijo del dueño y entra y esos fundadores son fundadores o esos que no son socios no son dueños pero son fundadores de la empresa y a veces el hijo del dueño o un gerente nuevo o una persona externa viene a mandar ¿sí? ¿escuchaba eso? venir a gerenciar venir a mandar bueno hay algo que suele suceder que es que a ver yo como hijo del dueño me estoy sirviendo de la contribución de ellos y me estoy sirviendo de eso ellos contribuyeron antes que yo a la empresa lo que tengo que comprender y esto es una conciencia distinta es que yo me tengo que poner en el servicio de ellos y liderar desde el servicio no me puedo poner arriba de ellos porque ellos contribuyeron mucho antes que yo a la empresa y de hecho mi familia prosperó porque ellos acompañaron a mis viejos en la fundación de la empresa hasta el día de hoy y ellos contribuyeron mucho más que yo a esta empresa y yo me voy a servir de eso entonces si yo puedo entender esto entro a la organización con otras de no entro con ínfulas de mandar y de ser el dueño y de ser el licenciado de administración el contador que viene recibido o el ingeniero que dice no entro desde el servicio y la autoridad se gana desde el servicio no se gana desde ponerme arriba sino desde servir yo le doy autoridad a alguien cuando yo siento que el otro está al servicio y esto es una ley humana lo que pasa es que no la no la ponemos en palabras no la entendemos a veces lo que pasa es también que muchas veces la segunda generación entra con una especie de mandato un mandato autoempuesto por ellos mismos ¿no? entendiendo que si se va mi viejo el socio fundador tengo que entrar yo mi liderazgo debería ser una copifaxe ¿no? o sea tengo que hacer lo mismo que mi papá si no le en la empresa no va a ser el mismo de mi papá bueno entre otras cosas por todo esto que comentaba Gustavo ¿no? entonces no podemos tener el mismo estilo de liderazgo que el socio fundador ya no si me voy a poner al servicio digamos de toda esta gente digamos que fue cofundadora de la empresa Mario había levantado la mano no creo que se quedó ahí la manita levantada hace rato bueno no sé Mario ¿querés importar algo? no no era era para hablar algo de que estaban hablando con respecto viste a quien tomar el liderazgo en el caso viste de los hermanos mayores o hermanos menores creo que se llama así que a veces las empresas cuando van creciendo regularmente el mayor va haciendo cosas junto con el fundador con el padre digamos y ponemos el ejemplo que ustedes decían que aquel que salió con el carrito con vender aceite o algo así que el que conoció la clientela el hermano mayor que no podemos poner en otro lugar que no sea en esa parte que ya la conoce no podemos mandarlo a él a otra parte administrativa y al administrativo mandarlo a que salga a la calle a lo que hacía el padre o hacía él como hermano mayor eso quería acotar nada más bien esto es lo que traes y tal cual lo estás trayendo tiene que ver con esto de precisamente no hay que mandar a nadie a ningún lado tienen que haber acuerdos donde yo tengo que decir lo que quiero hacer y estar eso que quiero hacer tiene que estar en línea con mi talento y con mi formación si es que hay formación pero esto es fundamental así como acabas de traer vos no hay que mandar a nadie a hacer nada tenemos que acordar lo que sí tenemos que ser conscientes es que porque yo sea el mayor en la familia no tengo por qué ser el gerente general en la empresa y que porque yo sea el mayor en la familia si no tengo ganas de estar en la empresa no tengo por qué estar en la empresa me puedo ir si quiero y me tienen que permitir irme así que esas son cosas que yo miren yo tengo una empresa de familia creo que es una de las mejores empresas con las que he trabajado de familia porque la verdad que invierten mucho en lograr una conciencia nueva y en lograr acuerdos pero hay algo que tiene que ver con la cultura hay uno de los hijos que no le permiten salirse de la empresa no se lo permiten y es una conversación que la ha iniciado y yo no quiero tener gente a cargo yo no quiero yo quiero hacer esto que me encanta es un ingeniero quiero hacer esto que me encanta y no quiero tener gente a cargo pero no no se lo permiten tienen adosado dos áreas muy grandes a él y él no quiere pero el dueño el fundador no se lo permite entonces digo son las cosas que pasan en las empresas de familia ahora a eso hay que echarle conversaciones y hay que echarle conversaciones difíciles y ponerlo en palabras son difíciles después de todo esto también junto con todo lo que hemos estado hablando acerca de empresas de familia creo que todos se van con claridad porque a los coaches organizacionales a los coaches en general nos pagan para hacer que otros conversen eso quedó claro clarísimo ya mira si mira nos pasamos unos 10 minutos para Walter que ya mira creo que quería decir no no solamente me reí de lo que dijo es verdad bueno porque se entiende ahora bien una una cosita más y ya y ahora estaríamos cerrando ya para respetar el tiempo cuando iniciar algo que nos preguntan mucho las empresas de familia los integrantes de las empresas de familia es cuando iniciar la profesionalización del management de la empresa y generalmente es cuando aumenta la complejidad de la empresa y cuando sucede eso cuando aumenta la cantidad de gente en la empresa y las empresas tienen su complejidad a veces más temprano a veces más más lenta depende pero siempre mientras más somos en la empresa más necesitamos profesionalizar y generar estructuras y políticas que es algo que también falla a veces en las empresas de familia tengo una cliente que me dice mira yo no quiero gente capaz quiero gente de confianza pero vas a tener un problema porque las organizaciones se miden por las competencias y las capacidades que tienen no por la confianza por la gente de confianza si yo no tengo gente capaz más para dar soluciones técnicas al mercado y bueno voy a estar en problema en algún punto digo no voy a poder no voy a poder digitalizar mi empresa no voy a poder traer tecnología de punta porque tengo gente de confianza pero no es gente que tenga talento y que tenga potencial entonces digo y eso es parte de un paso grande que tienen que dar las empresas de familia a veces tenemos gente clave por la confianza pero no por el potencial y por el talento y es valioso sí es valioso pero también tenemos que saber cuándo necesitamos gente con capacidad de potenciar y talento y poder esa gente que es de confianza que ha contribuido mucho reconocerle esa contribución de alguna manera y generar una salida digna a esa persona de la empresa porque te hablo de una salida digna hablo de una salida por la puerta grande reconociéndole la contribución que hizo a nuestra organización y no dejarla en un costado como a veces pasa en las organizaciones de familia de florero de una manera indigna pero bueno son cosas que pasan bueno gente estamos llegando al final un dato más antes de cerrar porque hicimos hace un rato una pregunta que tenía que ver con de qué hablamos cuando hablamos de empresas de familia es un dato una estadística más que creo que va a servir cuando hablamos de empresas de familia acá en Mendoza estamos hablando aproximadamente del 65% del PBI de la provincia escucharon el numerito ¿no? el cual coincide bastante con el PBI a nivel nacional inclusive en otros países de América Latina como por ejemplo el caso de México estamos hablando del 86% del PBI de eso hablamos cuando hablamos de empresas de familia ¿no? de un motor que moviliza la economía del mundo nada más y nada menos si le quería traer ese dato como para dejarse bueno gente ¿cómo se van? digo un pequeño feedback nos gustaría y la próxima vez que nos encontremos ojalá que haya una próxima los vamos a invitar a habilitar sus cámaras y a interactuar mucho más muchas gracias Walter gracias Gustavo muy claro en todo lo que han explicado gracias Mario gracias Mario por la participación y un gusto Mario bueno Alejandro nos dice espectacular gracias Alejandro gracias Alejo muchas gracias chicos la verdad muy buena la clase gracias Yamila un gusto gracias Yamila gracias ¿alguien más? gracias Andrea gracias Andrea por chat bueno chicos vamos hablando entonces gracias por el tiempo vayan a ver cómo termina el partido de la selección creo que están jugando y gracias por el tiempo realmente con un partido de selección en el medio pensamos con Gustavo que iban a ver dos o tres personas así que estamos muy contentos y muy agradecidos y también gracias a la gente de la UCI por la invitación muchísimas gracias a ustedes ha sido una charla muy interesante espero que todos sepan aprovecharlo los invito a revivirla en el canal de YouTube Unión Comercial Industrial de Mendoza ahí van a poder encontrar todas las webinars disponibles que tengan todos muy buenas noches gente ha sido un placer buenas noches buenas noches muchas gracias hablando Belén gracias gracias gente gracias